A primera vista, los dos terremotos que sacudieron a México en el mes de septiembre podrían suponer un grave impacto para la economía del país azteca. Sin embargo, expertos descartan que este sea el caso y puntualizan que el plano macroeconómico, las finanzas mexicanas se mantienen en pie, mientras que la reforzada actividad del sector de la construcción servirá para compensar una posible desaceleración del PIB de la nación norteamericana. Pareciera que México estaba preparado económicamente para un evento de esta naturaleza después de haber aprendido las lecciones del pasado. La nación norteamericana dispone de fondos contra catástrofes que sumados podrían superar los mil millones de dólares, además otros 150 millones asignados en un bono por el Banco Mundial a manera de seguro ante desastres como los registrados el 7 y el 19 de septiembre. No obstante, seguramente harán falta más fondos en medio de un complejo escenario político y económico para el país. El problema que estamos enfrentando es una coyuntura en donde se exacerba el problema de bajo crecimiento del país que además está vinculado con esta renegociación del Tratado Libre de Comercio que todavía no se sabe realmente cuál va a ser el camino que va a seguir, una volatilidad internacional que ya está afectando el tipo de cambio, hay presiones inflacionarias y una desaceleración de la economía en la parte de la industria, en la parte de la inversión y aún el consumo privado. Un panorama nada alentador pero que podrá sortearse. La economía mexicana puede mantenerse al alza considerando que, si bien el sismo ejerció un fuerte impacto en lo moral y lo familiar, el golpe no resultó tan destructivo en el aspecto técnico. Más de 150 mil viviendas se vieron afectadas en todo el país, pero la estructura productiva nacional casi no experimentó daños, especialmente en los sectores industrial, petrolero y turístico. El primer año, quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, nos gana el sentimiento, pero a lo mejor ya un segundo o tercer año de repente dices, pues sí, hay que reconstruir, pero también necesitamos recursos para salud. Y tenemos el problema de previsión de otros desastres, y necesitamos presas, y traemos un proyecto de zonas económicas especiales que se ha visto menguado porque no hay infraestructura. En la medida que tú entres a esta competencia por recursos, pues como que de repente lo de la reconstrucción se nos puede olvidar. Cabe destacar que ante una emergencia como esta, los cambios que deban implementarse en el presupuesto federal tendrán que ser paulatinos, lo cual podría generar demoras en la búsqueda de más recursos. El sector bancario mexicano, por su parte, pronostica que los daños provocados por los sismos sí lastrarán el PIB nacional, pero no en más de tres décimas, por lo cual el crecimiento de la economía de México se mantendría dentro de las proyecciones por encima del 2%. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que se necesitarán aproximadamente 2 mil millones de dólares para atender el desastre que dejó el movimiento telúrico. Una cifra, por cierto, muy por debajo, del dinero que se pierde por corrupción o delincuencia común en el país. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Ciudad de México.